Sean todos bienvenidos en este día a la misión Sendas de Vida, al devocional de este día. Quiero invitarlos a ir allí a Josué 1.9 que dice, te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta palabra está en Biblia para todos. Dice Josué 1.9, aquí dice, te repito, y tiene dos puntos, te repito. Aquí vemos a Dios hablando a Josué y le repitió lo que tenía que hacer. Y la situación aquí es que Moisés acababa de morir, habiendo sido el héroe que conduciría al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y Josué, habiendo sido el asistente, el siervo, en ese momento le correspondía llevar al pueblo de Israel como líder a la tierra prometida, que Moisés no pudo llevar. Moisés tuvo que enfrentar gigantes, ciudades, enemigos, y ahora este mismo trabajo tenía que enfrentar Josué. Tenía que seguir adelante para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Josué tenía que continuar y Josué en ese momento se sintió intimidado, asustado, temeroso, como creo que nos pasa a cualquiera cuando tenemos que enfrentar desafíos y no estamos preparados para ello. Tal vez emocionalmente no estemos preparados o espiritualmente, pero él sentía temor. Y es cuando Dios viene a hablarle e impundirle aliento, a impundirle ánimo, fortaleza. Y no fue una sola vez que lo hice, porque ahí ya comienzo a decir, te repito. Y si vemos todo este capítulo de Josué, vamos a ver cómo Dios siempre estuvo instando a él, para que siguiera adelante con el trabajo que Moisés venía realizando. También le dijo cómo hacerlo. ¿Cómo sería si nosotros viviéramos la plena convicción que está, que Dios está en nosotros? Las cosas serían diferentes. Que Dios está en nosotros, que Dios está con nosotros. Tendríamos la plena seguridad de poder enfrentar desafíos si tenemos esa seguridad. El Señor nos dice que todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza. Y yo creo en la palabra del Señor. Creo que cada palabra que está allí escrita es para nosotros. Dios preparó a Josué para los desafíos que vendrían. ¿Qué desafíos tenemos hoy por delante? ¿Qué desafío tienes tú por delante y que tiene temor, que tiene inseguridad, que tiene incertidumbre para realizarlos? Confiemos en que el Señor es el que vendrá con nosotros a enfrentar cada desafío. Dios quiere que confiemos en su poder, en toda su dirección y no en la nuestra. Porque de esta manera saldremos victoriosos y triunfantes en cada desafío que está por delante. Padre, te queremos dar gracias, Señor. Porque así como tu palabra fue dejada allí a Josué y para muchos hombres, Señor, que vemos en la Biblia, que encontramos a través de tu palabra. Señor, como Elías escondió, como Gedeón, le tuviste que decir a Gedeón, hombre esforzado y valiente cuando era cobarde. Como tú tuviste, Señor, que animar y fortalecer, levantar las manos cansadas en momentos de dificultad. Esa misma palabra es para nosotros en estos tiempos, Señor. Hoy te bendecimos y te damos gracias porque tu palabra es vigente, porque tu palabra transiciona para estos tiempos, para nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Señor, porque en tu nombre bendito avanzaremos y haremos, Señor. Cada desafío que está por delante de nosotros lograremos hacerlo con tu ayuda, Padre. Yo te bendigo, Dios de gloria, porque no estamos solos. Contamos contigo y contigo somos más que vencedores, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.